que trae esta carnal, eres guacha bros, la neta te quiero bacala, decir lo que aca compro el sistema, las reglas no las sigo el barrema, las reglas no le voy a mi manera, pero no busco problemas así me enseño el barrio, no lo aprendí en la escuela, a nodo nos transportamos veneno que sale de nuestras mentes